hola hola que tal muy buenas noches pues ya vamos aquí ya que en el vídeo se cortaba mucho esperemos que aquí si se pueda seguir bienvenidos y pues dejen su like hola buenas noches si hay algún niño o hay niños en este lugar acérquense cualquier entidad que se pueda hacer presente acércate buenas noches se está escuchando bien cabrón carnal quien nos acompaña hoy hay algún niño voy a caminar un hombre caminano caminano escucho caminano acá atrás a mí us Buenas noches ¿Qué entidad nos acompaña esta noche? Manifiéstate Queremos saber que estás aquí Sí, se escuchó bien clarito No, no, no No, no Buenas noches Uy, uy, uy Sí, carnal Hola ¿Quién está con nosotros esta noche? Sí ¿Quién está con nosotros? Sí Sí ¿Está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Escucha, amigo Uy Se escuchan demasiados gallos Hola A ver, va de apasón otra vez Va de apasón En 3 2 1 ¿Qué entidad nos acompaña esta noche? ¿Qué entidad nos acompaña esta noche? ¿Qué entidad nos acompaña esta noche? Este es uno bastante horrible, amigo, ¿sí? Bastante, bastante horrible. No, manches, está escuchando bien feo, güey. Hola. Ay, güey. Como si me hubieran espantado a los pájaros. A las palomas, sí. Se fueron volando los pajaritos, amigos, como si alguien estuviera. No mames, ¿qué fue eso? ¿Como que botaron un balón, güey? Sí. Buenas noches. Eso se escuchó bien, cabrón. Es que botaron un balón, güey. Bueno, yo siento que fue un balón. Te está fallando el estabilizador, güey. Te está fallando. ¿Uy? Están golpeando a este lado, chico. ¿Golpearon? Sí. Hola. Ah, no sabes, mamón. ¿Qué? ¿Y ese balón qué? ¿No es una piedra, güey? No. No mames. ¿Es un balón? ¿No es una piedra? No, güey. Sí, no es una piedra. Ah, la chingada. No mames. Miren, amigos. Ah, la chingada. Uy, güey, güey. ¿Qué fue eso? Ah, no mames. Es que yo no me pego, güey. No manches, amigos. No mames, güey, pero... Pero que es un balón en medio de la nada. No manches. No mames. Uy. ¿Hola? No manches. No, güey, esto. No me está gustando, güey. Esto definitivamente ya no nos gustó, mi gente. No me está gustando, güey. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? No mames, güey. Pájese. No mames. Un grito de niño. No te pases el lanza. No, no mames, güey. ¿Quieres jugar con nosotros? Ese balón de dónde salió, no mames. Vuelve a moverlo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se está lamentando. No seas mamón, güey. Ay, güey. ¿Qué es eso? No mames, güey. Ay, güey. A ver, ¿y se apaga tantito las luces, güey? Escuché. Ay, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames. No mames, güey. No mames. No mames, güey. No mames. No, ni a mí, güey. Ni a mí, ni a mí. Ni a mí. Ni a mí, güey. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué lloras? Hola. Están llorando. No, ni a mí, güey. No, ni a mí, güey. No, ni a mí, güey. Horrible. Feo, güey. Yo te reto a que salgas. ¿Qué es lo que eres? ¿Acaso eres un niño? ¿O un demonio? Manifiestate esta noche. Acércate. ¿Estás escuchando un gancho, carnal? Sí, güey. Buenas noches. ¿Qué es lo que estás escuchando, güey? Sí, güey. No mames. Hoy los perros, güey. Hoy los perros. Están llorando. Están llorando. No mames. No mames. No mames. No mames. Como que aquí se escucha más, ¿no? Sí No seas mamón Escuchen eso, amigos, ¿eh? Estoy escuchando horrible Hola ¿Quién eres? Que sigan compartiendo La conexión, amigos Esto está bien, cabrón, güey Yo te reto a que te manifiestes esta noche Queremos verte Esta noche nos están dando candela Es que es bien feo Se escucha que caminan aquí, güey Buenas noches Guíanos hacia donde estás ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ay, güey Me escucha Buenas noches ¿Se ha quedado? ¿Se ha portado, Carmen? Parece que sí A ver, fíjate si lo traes para que lo pongas A ver qué tal se escucha No manches, güey Está bien cabrón esto Se ha quedado flipando, hermano Esto sí está de locos Me va a portar, amigos ¿Creen que podamos compartir más, familia? Y es que a la vez se escucha como Como si fueran mujeres gritando, güey Pero Se escucha de todo, la neta, bro Se escucha de todo Y tienes las razones Puro campo, güey Hola 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 La madre Otra vez el balón El balón, el balón, el balón Ven, 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 ven Fue el balón, güey Sí, sí Se me dio No mames Mamá Mamá Sí, miraste cómo se estaba moviendo, carna No, no, cansa No, no, manche ¿Estabas, carna? ¿Hasta qué lado? Mi mamá Mi mamá ¿Quién es a tu mamá? No mames Te la voy a aventar de nuevo Esta vez te la aventaré más al pasito Quiero que para, dejármela de nuevo Quiero que mamá se supere No, 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 no No, 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 no Mamá No, 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 no No, no, no No, no, no Eso sí estuvo bien cabrón, carna No 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijo? Como que no tengo nombre Eres un demonio Ay, güey Un niño ¿Quieres jugar? Son niños, güey Son niños, amigos No mames Esto sí, la neta Sí está bien sacado de onda Raro Y sacado de onda Y ahí sí el balón Y se me olvidó Traer el tripié, güey Para haberlo podido dejar ahí Ándale Uy ¿Qué fue eso? Es que se está escuchando bien cabrón, güey Hola ¿Quién está con nosotros esta noche? ¿Quién está con nosotros esta noche? Golpe acá, golpe acá, güey Golpe acá Golpe sí, le pido Hola Sí, güey Sí, güey Sí, güey No te pases el lanza, güey Ah, no mames, güey Esos son gritos de mujeres No te pases el lanza No te pases el lanza No te pases el lanza, güey Buenas noches ¿Qué pedo? Ay, no mames Eso se escuchó más culero, güey No mames No mames No mames Güey, esto no me gusta para nada No, tampoco No me gusta para nada, güey No mames No mames, güey No mames Eres un demonio Eres un demonio Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos está acompañando esta noche? Oigan Oigan No mames No mames No mames Mira No alcanzo a ver, bro No, no mames No, no mames Esto está bien cabrón Esto está bien cabrón, güey No mames No mames Güey, está bien cabrón este pedo No mames Hola ¿Quién nos está? No se ve nada, amigo Uy uy Si se esta escuchando No mames wey No mames A ver echa la luz ahi wey Que ahorita mira alguien parado eh Hola ¿Quién eres? Se siente bien cabrón aqui bro eh Eres un demonio Dinos que eres ¿Quién eres? Andamos grabando Uy uy Que pedo No manches Voy a chocar las piedras bro Voy a chocar piedras amigos Yo te reto que te manifiestes También cabrón No manches Ahora apaga las luces Se escuchan como troca se da No mames No mames Que chingada fue eso Uff Que fue eso Vamonos retirando Bueno voy a hacer la de malas Está bien cabrón No mames No manches No mames Están haciendo testigos Esto Wow wey Está super Está buenísima la locación Pero la inseguridad la neta que Buenas noches No vamos a retirar Porque Esta locación en la que le íbamos Decimos que se llevara el sábado Y por la inseguridad No pudimos Porque vamos demasiado tiempo ahí Y pues mejor optamos por irnos Porque Ustedes saben Miren las lámparas Estas cosas Estas cosas Estas están Pueden comprender No se les guste mejor Vamos saliendo del lugar Está el balón Mira wey Ahí está wey Ya no se movió No se diga Ya no se movió De verdad espero que les haya gustado Su transmisión Yo creo que Fue una de las Más fuertes Aguanta 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 Y ahora vamos a levantar las motos wey Y apagamos las luces wey Y la aventamos así unos dos minutos A ver que pasa Apagamos todas las luces ahí Y nos quedamos oscuras Porque si está bien cabrón Espero que me dejen sus reacciones amigos Una lluvia de reacciones Si les gustó esta transmisión La verdad A nosotros nos encantó A esta notación Voy a empezar a apagarlos No mames ¿Quién fue eso wey? Fue como le grito de un nombre wey No mames No mames No mames No mames Uy No te pases de lanza wey Uy No te pases de lanza wey Buenas noches. Se escucha como si viene una troca, güey. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado esta transmisión. La verdad estuvo muy cardíaca. Estuvo muy buena. Estaba con mi hermano. Por supuesto, poniéndole el estilo. El estilo de sus amigos del break 420. Y Juventino Paranormal. Esto estuvo de miedo, amigos. Está, güey. La mera verdad. Una de las locaciones que me deja impactado. Otra más. Espero que les haya gustado, amigos. Y nos vemos para la siguiente transmisión. Mi nombre es Luis B. Bueno, amigos, pues muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Desgraciadamente, pues no les pude llevar el directo por la señal. Pero aquí se los dejo grabado. Espero que lo vengan a ver. Familia break 420 y Sergio B.G. Vengan a ver el video aquí al canal Juventino Paranormal. Dejen su me gusta. Pues un gusto haberles llevado este directo, esta transmisión. Pasen buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. ¿Por qué está tomado? Por lo menos, amigos. Claro, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos. ¡Suscríbete!